Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en FIFA móvil Y bueno, ya han quitado todo, han quitado toda la mierda que había por ahí Han quitado lo de las monedas de oro y tal Como veis tengo aquí fichas para dar y vender y regalar ¿Puedo canjearlo ya? No, por cierto, ganó Bulgaria, así que 16.000 monedicas más Vamos a tirar toda esta mierda, espérate un segundo Que quiero ver, antes que nada, si puedo venderlo así, venta rápida No, he quitado el entrenamiento aquí, hijos de puta Y esto no puedo venderlo tampoco, ¿verdad? No, vale Eh, fuera Coño, fuera, ahora Bien, vamos a planes, vamos a tirar toda esta mierda Que aquí no podré, no, no puedo Bien, vamos a eventos, tiramos primero entrenamiento Me queda una, vamos a hacer el entrenamiento, vamos a abrirla Y en mejoras vamos a tirar toda esta puta mierda ¿Cómo que no puedo tirar esto? O sea, esto es de Cambio de 100 fichas Si no hay nada Me cago en el puto FIFA Espero que mañana me deje ya En fin, lo guardo de momento, no pasa nada Vamos a hacer Eh, primero calentamiento Así podemos abrir calentamiento Después vamos a hacer ejercicio Abriremos ejercicio Me voy a tirar más para aquí Para que se me vea mejor Así mejor Y después vamos a hacer el otro de entrenamiento que hay Por completar entrenamiento Bien, esto es muy sencillo Es de los desafíos más fáciles que hay Tienes que ser muy torpe para no hacerlo A la primera Yo soy muy torpe Una vez nos lo hice a la primera Y ya lo tenemos Ya tenemos este primer desafío hecho Abrimos Tenemos calentamiento Y nos vamos a ejercicio Y nada más tengamos este Vamos, completamos ejercicio Completamos calentamiento Nos vamos al de ejercicio Y he tirado muy mal Y nos iremos A la Liga Dios Bueno Mejor Vamos Gol Justito pero gol Quedan dos Vamos Y queda una Ahí estamos Ya está He empezado muy mal Estoy ahí soso En fin Vamos a canjear Todo esto Los jugadores los canjearon después Tranquilamente Después del vídeo Y nos vamos Venga Ábrete 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 Venga Vamos Vamos Bien Vamos a planes Vamos a eventos Vale El de calentamiento no puedo Pensar yo que tenía No sé por qué siempre estoy pensando que tenía Y canjeamos este Por cierto esta mañana he subido de nivel y tal Y me ha tocado una ficha Venga Mil monedas Esta puta mierda me han dado Bueno en fin Por lo menos ahora puedo hacer esta Cuatro jugadores Oro o mejor Desde que tengo el juego otra vez Es la primera vez que lo he hecho Bueno tengo dos intentos Vale Tenemos una Tenemos otra Uy me he pasado Pues no Le he dado ahí Pen He inclinado demasiado Vamos ahí a la izquierda Demasiado otra vez Tío Ahora arriba Tío Madre mía Estoy viéndome Que no hago este Madre de Dios Por favor Benzema Bueno Estoy sufriendo con el de la izquierda No eh Adiós Ay madre mía Madre mía Por Dios Por favor ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Hijo mío ¿Qué has hecho? Ahora verás a la primera hacerlo Pero por Dios Benzema ¿Por qué? Por fin Por fin Benzema Buah Cuántos palos le he dado ya Macho Venga Tenemos ya ahí Una Otra Otra Me queda Me queda la de abajo Y la de la izquierda Uf Uf Lo veía venir Venga Y me queda una Me he quedado las de abajo Que son las que más me cuestan Vale Ahora sí tío No había manera eh La de la izquierda de abajo No había manera Bien Ya está Sufrimiento puro y duro Sobre todo pro Todo pro Y aquí suelen salir cosas buenas Vamos a ver Caca 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 Mucha caca Buena buena Lo malo es la posición Lo malo es la posición ¿Por qué? Por esto Esta mañana me ha salido Este No podría haberme salido Un central O algo Dío Pues bueno Se agradece juego Se agradece En dos días Dos élites Lo malo es que son de la misma posición Pero eh Se agradece En fin Vámonos al modo liga Y vamos a hacer Ataques del modo liga Y vamos a atacar A ver Yo no sé Estoy el 14 Así que tengo que atacar por debajo Vamos a atacar a Este Y después al 81 Joder macho Y no puedo utilizar este Me cago en mi vida tío ¿Quién está comentando? A ver Eh No me gusta mucho Bueno No me gusta nada Pero nada Nada Y la otra ¿Cuál era? Esta Bueno Hay que ser palote Mierda Aquí Ponemos esto No puedo No puedo salir Y quitar a Avalotelli Por Modest O por Benzema Por lo menos Pero bueno Lo quité a Avalotelli Porque me desesperaba Pero Modest me está desesperando También mucho Venga Si queda tiempo Haremos Eh El desafío este De Los escudos Y Por lo menos Tendremos un escudito Más Que vender Y aquí tenemos Avalotelli Haciendo un golito Pensaba que había entrado Tío No sé No hay nadie A la derecha Tío No hay nadie A la derecha Bien Bien Balotelli Haciendo otro golito En el 13 Ese es mi número El 13 es mi número La madre que lo parió Tío Me cago en mi vida Tío No quiero entrar ¿Por qué? ¿Por qué? Madre de Dios Por favor Por favor Vamos Venga Tiene que venir El tipo este Para marcar gol No 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 me gusta nada Esas jugadas Que estás ahí No me gustan Nada De nada De nada Joder Vaya pase Bien 4-0 Algo es algo No son muchos goles Pero Bien Romanoli Venga Tú vete Tú puedes No No sé por qué He tirado Tío Sé que tenía Que haberme parado Bien Ya la tiene Vitolo Cago en mi vida Tío Cago en mi vida En fin No me gusta nada Esta alineación Solo tienes un jugador En ataque Y los bandas Y después del centro del campo No me gusta nada Por lo menos Con la que suelo jugar Que es la 4-3-3 O la 4-2-1-2 4-1-2 1-2 Por lo menos Tienes dos atacantes A ver Este No, este no puedo Este ¿Veis? Aquí no puedo utilizar Esta alineación Bien Esta sí Esta sí Esta sí Ahora sí Ahora veréis ahí Mi alineación Tipo del De este tipo Venga Esta No, esta no es la mía Por cierto Tengo bastantes jugadores Que tienen Modés Abitzer Ceballos Roys no Y la defensa Me he fijado ¿Veis? Y aquí Mi equipo Ya hay muchos élites Después de como he empezado Ya empiezan a haber Bastantes élites Me cago en mi vida Es córner Es córner Es córner Vamos Y Nada Y ¡Ay! Y gol Y gol De Benzema Bien El otro día marqué Un chicharrazo así Como acabo de decirlo Pero al primer tiro Venga ahí A tope Modeste es más Para correr y centrar Que para tirar Tío Porque O para rematar de cabeza Porque hay veces Que tienen ganas De estrangularle Qué buena Benzema Tío Lleva tres goles Y los tres de cabeza Venga ahí A tope Diez Buena Es que tío Se han llevado Tres rebotes Da mucho asco Cuando ocurre esto Que se llevan Tres balones Que tú les has quitado Macho Bien Tolo Y es el primero Que hace Modeste Creo Creo Otra vez ataque Tío Por culo Oh Qué mal le he dado Tío He inclinado demasiado Y ahora tiene Felipe Creo que es el primer Balón que toco Con él Si sube alguien Si sube alguien Igual rematamos Y marcamos un gol Si no Tenemos que esperarnos Al córner O a la siguiente jugada Me estás vacilando ¿No? Me estás vacilando ¿No? Me está vacilando El juego Bueno Llevamos 10 goles A ver si hacemos ahora El décimo Primero Madre mía No lloro Porque estoy grabando Que si no Lloro mucho Venga Nos queda Nos queda un partido Nos queda un partido Llevamos 10 goles Entre los dos partidos No es un mal número Porque no es un mal número Pero debería llevar bastantes más Y vamos a atacar a este No sé ni en qué posición está Pero me la suba Atacamos a este Y ya está Y haremos El desafío Del escudo De ultimate Del equipo final Ese Como se llame El desafío No me acuerdo El nombre Me deja el juego Bien Vamos Siempre igual Modest Tío Siempre le da Al primer jugador Que tiene delante Siempre hace lo mismo No me gustaba Nada De esa jugada Joder Ya estamos En serio Tío Estoy por dejar Que me marquen Para que dejen De tocar los huevos Tío Es que Es que macho Ha tirado el balón Muy atrás Y aún así Seguí la jugada Yo hago eso Y se acaba Pero que patada Que patada Le da Salva A los machos Madre de Dios Lloro 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 mucho Pero sangre Por favor Por favor Por favor Por favor Es que ni el rebote Es que ni el rebote Ya Un córner Venga Pero remata Lo más complicado Lo marcan Lo más sencillo No Bien Ya tenemos Dos La madre Que me parió Tío Pero ¿Por qué Hacen eso? Son gilipollas Toma patada Es que no No sube Bueno Pero delantero No ha marcado Ninguno de los tres Ahora macho Impresionante Tres goles Trece goles De hecho solamente Qué triste Qué puta mierda Tío Este partido Es un ascazo Brutal En fin Esto carga Bien Y ahora Nos vamos Bueno Está ahí Guay Nos vamos aquí Nos vamos Aquí arriba Guay Y vamos a pasar Esta ¿Por qué? Porque así Puedo Tener un escudo Bueno Y venderlo Eso es Bueno Joder Cada vez Tira de una forma Diferente el cabrón ¿Por qué Benzema? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho yo En otra vida? Bueno Y ahora me tira El cabrón Bajo Y al medio Otra vez Bajo Y al medio Bueno Otro así Bien Este puede ser bueno Ahora demasiado alto Es que me han dado huevos Ala En fin Ya tenemos escudo Para vender Y nos toca Vamos Vaya acá En fin chicos Vamos a ganarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho Este nuevo video Sé que falta el de campeones Pero me da exactamente igual De campeones Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho Dadle un like Si os ha gustado este nuevo video Dadle un dislike Si no Suscribíos para más Un saludo Y hasta la próxima Adiós